Esta madrugada se observó a vecinos de la colonia Centroamérica, ubicada en la zona 7 de la ciudad capital, quienes bloquearon ambos carriles utilizando llantas, lazos y otros elementos. Los guatemaltecos expresaron que no permitirán el paso a ninguna entidad, excepto a las personas que trabajan en el área de salud. A estos trabajadores les solicitaron su documento de identificación para verificar si realmente estaban empleados en hospitales, ya fueran privados o públicos. Durante la mañana se vieron camiones pesados varados en el anillo periférico. Los conductores indicaron que habían pasado toda la noche en este lugar debido a los bloqueos. Los ciudadanos señalaron que seguirán manifestando y bloqueando esta carretera hasta que las autoridades del ente investigador presenten su renuncia.